Por Radio Alas 101.7 presentamos reforma jubilatoria. Biscotti y panecillos, elaboración artesanal, factura, tartas y torta. Hace tu pedido al 4-69-70-539. ¿Anotaste? 4-69-70-539. Atendido por sus dueños, Biscotti y panecillos. Elaboración artesanal, venta y reparación de colchones y tapicería en general de Alejandro Gómez. Encontralo en Almirante Brown 575 Este en Rawson. Comunicate al 4-24-01-39. Recibimos toda la forma de pago. Aromas y sabores, panadería artesanal, tortitas, prepisas, masas dulces, media luna. Aromas y sabores, panadería artesanal. Encontralo en Santa María de Oro, Casi Sargento Cabral. Comunicate al 12-4-4-26-49-25. Aromas y sabores, panadería artesanal. Carnes Ignacio y Minimarket Mariela Calidad en Carnes y Fiambres. En la esquina de Col y Callejón de Ulium. Atención almaceneros y quiosqueros. Gutiérrez, distribución. Tiene para usted artículos de almacén. Lácteos, quesos, fiambres, copetín al porro mayor. Distribuidor exclusivo de galletas para celíacos. Carilo. Comunicarse al 264-440-09-24. Central Technic. Informática, celulares. Ofrecemos el mejor servicio técnico. Celulares, todas las marcas. PC, net, netbook, net del gobierno, impresoras, tablet, consola, Chostics, parlantes, auriculares, Smartbeat y LED y mucho más. Central Technic. Informática, celulares. Ubicanos en Avenida Libertador San Martín y Roger Ballet. Frente al Impres. Hola. Buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, quería saludar a los oyentes de nuestro programa. Seguimos acá, firme. Hoy está una mañana fresca, pero linda. No hace tanto frío, ya salió el sol, así que hoy va a ser un día. No sé, dicen que va a soplar viento, no se sabe a qué hora. ¿Sabés algo, Toni? ¿Cómo andás? ¿Bien? A la tarde. A la tarde va a soplar, pero que es... Pero es leve. Ah, leve, porque bueno, me habían dicho que iba a ser fuerte, que se yo, pero viste... Para las zonas alejadas. Ah, para los alrededores. Bueno. Entonces, no va a ser... Yo digo que uno limpia todo para pasar el fin de semana más tranquilo, la ama de casa, y otra vez tierra, otra vez sopa, como decimos. Bueno, quería saludar al señor Carlos Castro Espinosa, agradecerle, a todos los asociados de Amara, tanto sean sanjuaninos o mendocinos, que espero que sean más, y que se comuniquen con nosotros, a la radio, que nos llamen. También estamos necesitando el apoyo de todos, para ver si logramos que nuestra propuesta, siendo muchos, logremos llegar a los sordos, porque verdaderamente son sordos, no sé qué es lo que hacen en su tiempo, porque parece que tienen mucho tiempo libre, lo que menos hacen es solucionar los problemas de la sociedad. Pero bueno, estaba recién escuchando el programa anterior del hackeo de los celulares, y yo les quería comentar algo, que hace un tiempo, antes, el año pasado, yo se los comenté, porque le pasó a mi hija eso. Entonces, ahí, yo digo, bueno, fue muy complicado, le hackearon el WhatsApp. Entonces, bueno, se quedó sin celular, porque nos mandaban mensajes a todos los contactos directos. Bueno, fue muy feo, porque aparte ella trabaja con el WhatsApp, y es un tema cuando uno es un mecanismo para trabajar, porque perdés una herramienta muy importante. Y entonces, lo primero que hizo fue a la policía, como dijo Carlos Malí, no, la policía te dice que no es un delito que ellos te vayan a tratar, hizo la denuncia, hay una página de WhatsApp, o sea, nos conectamos todo, y como ya le va pasando a más gente, hay un mecanismo para que uno proteja el celular, lo descubrimos ahí, y que se llama la doble clave, no sé si la sabés, Tony, vos. Bueno, pero la gente parece que no lo sabe, o no lo hace, o le da miedo poner esa doble clave. La doble clave es muy fácil de poner, vos entras al WhatsApp, hay tres puntitos arriba a la derecha, en ese puntito lo tocas, y en el puntito vas a configuración, ¿viste? No, a ajustes, cuentas, y ahí te dice doble clave. Te aparece una doble clave, que vos le tenés que poner un número, que vos sea tu número, que sea fácil, qué sé yo, día de nacimiento, una cosa, bueno, la edad de tus nietos, no sé, alguna cosa que sea, que la sepas vos y solo vos. Y esa clave, WhatsApp, cada tanto te la pide, pero como es una clave que es muy fácil para vos, esa clave te protege el celular y no te lo pueden hackear. Porque esa clave, ellos, si vos no la pones, cuando ellos te hackean el celular y vos le das tu número de documento, entran, y ahí ellos ponen una clave, ellos como vos no la tenés puesta la clave, eso lo tenés de cierto, la ponen ellos y ahí vos ya no podés entrar, no puede entrar WhatsApp, o sea, no puede entrar nadie, ellos te manejan el WhatsApp. Igualmente, ese bloqueo que hacen es por algunas horas, pero en esas horas te hacen un desastre, porque además la gente te borra de todos los grupos, la gente para protegerse, digamos, es como muy complicado ese tema. Pero yo digo, hay un tema que digo, ¿por qué esto no se publica? ¿Por qué no se masifica el hecho de saber que vos con esa doble clave no te lo pueden hackear? Igual calculo que después inventarían otra cosa, ¿no? Porque son muy bichos y se dedican a eso y viven de eso. Pero es mucha, mucha la gente que está afectada por este tema. Y es muy simple. Ya está Juan. Hola, Juan. Hola, Marta. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo amaneciste por esas tierras tan lindas que no conozco? Y mirá, acá qué hermoso día, 24 grados, normal. Contale a los oyentes dónde estás. Sí, estamos acá en Corrientes, Provincia de Corrientes. Estamos haciendo una visita acá a la gente conocida. A la Mesopotamia. Qué lindo. Siempre vengo para todos lados porque me gusta mucho por la tranquilidad. Claro, y tenés familia también. También, si tenía más hermanos ya fallecieron, pero ahora tengo que tener una tía vieja acá que es la media tachucha y la estoy acompañando los días. Claro. Sí, bueno. Así que. Y ella sufriendo los problemas que existen con el sistema de salud nuestro que tenemos. Exactamente. Yo más vine por eso, ¿viste? Porque acá, si vos sos viejo, peor, digo, perdón, adulto mayor, es como que te agarran de punto, ¿viste? Pero el sistema, no la política, el sistema está todo al revés, porque acá lo que tendría que atenderlo más es cuando más lo desatiende. Claro. Y acá das un paso y es plata, das otro paso y es plata. Y digo, ¿cómo? Si nosotros pagamos la obra social, seguimos pagando la obra social y tenemos que seguir pagando. Claro, no. Es un problema el tema de las prótesis, que vos me contabas ayer que tu tía tiene un problema con eso, y yo estuve viendo, y hasta ocho meses, si es que las conseguís, tenés un atraso. Imaginate una persona que está ocho meses en una cama, porque yo sé por una amiga que se operó, está re bien ella, pero, digamos, también estuvo esperando muchísimo la prótesis y eso produce un deterioro, más en una persona mayor, estar tanto tiempo quieta, digamos, porque yo calculo que debe ser súper doloroso. Ella tuvo siete días, imaginate vos, siete días. Yo llegué justo al segundo día y ya empecé a hacer todos los trámites que había que poder hacer y la doctora mismo que la atiende, la médica cabecera acá, que menos mal que fue la persona, le dijo, mira Juan, vamos a hacer los dos, para que vos veas el sistema como está hecho. Acá no hay nada que se mueva sin plata. Y le digo, ¿cómo es eso? No, dice, porque los médicos te hacen un costo seguro para atenderte. Las farmacias te cobran un plus por el precio. Los laboratorios te cobran un plus por otro precio, porque nos cobran de PAMI. Y así. Y los médicos especialistas te hacen una tarifa mínima, pero te hacen una tarifa que la mínima para ellos son 80.000 pesos. Ah, una barbaridad. Porque si no, una próstata es de 250, 280.000 pesos. O sea, que si vos te vas a atender un jubilado, lo que cobra le alcanza únicamente para pagar una consulta. Una consulta, exactamente. Y bueno, entonces... Con el aumento del 21%, porque yo estaba viendo que pasa de 58, que lo dan con bombas y platillos, a 70. O sea, te pagás una consulta y el resto de tu humanidad vive del agua y del Espíritu Santo. De lo que Dios pueda darte. Sí. Y vos sabés que yo traje un número de PAMI Central, de allá de Buenos Aires, precisamente porque yo sabía cómo era el tema acá. Y le digo, bueno, mira, doctora, yo tengo este número. Todo lo que usted necesita me lo pasa y yo me comunico directamente a este número y que ellos gestionen directamente de allá para acá. Ah, fenómeno. Dice, porque si es de acá, dice, vamos a las chicas de PAMI y dice, ah, no tengo tiempo. Ah, no puedo. No, porque estoy de paro. Ah, porque, y así, las mismas empleadas de PAMI, viste, que son, no sabés quiénes son. Sí, 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 no, está de terror. Entonces, viste, yo automáticamente hicimos todo el pedido de retorno día de Buenos Aires para acá y a los 5 días ya tenía la prótesis. Qué bueno, porque, mirá, es terrible. Toda la medicación cubierta y la clínica que hace 10 días que está, toda cubierta. Ayer fui a firmar en alta que va a ser hoy y ya está todo cubierto. Pregunté si se debe algo. No, no se debe nada. Claro, los tipos se dieron cuenta que yo venía acá, viste, como diciendo, bueno, llegó el director de PAMI, no sé, me tomaron por los lados, viste. Pero menos mal tu tía ha tenido suerte de que te tiene a vos, porque verdaderamente no todo el mundo tiene, porque yo entré, viste, a ver cómo hacías y vos necesitás una prótesis y te dicen, bueno, que tenés que llenar un formulario por la web, lo cual, una, tenés que saber. ¿Y cómo saber? Claro, tenés que llenar un montón de papeles de prestaciones que avalan que vos necesitás esta prótesis. Yo no digo que esté mal, pero tiene que haber un sistema que sea más amable hacia el enfermo, porque el enfermo justamente está necesitando una prótesis y no se puede mover. Entonces tiene que haber otro sistema. Marta, vos no sé si alguna vez usaste la obra social del PAMI, no sé, o alguien de mi familia. No, no. Hay una médica... Sí, de mi familia, pero yo no. Hay una doctora cabecera que designa todos los pasos que vos tenés que hacer ante el PAMI. Sí. Entonces fui y hablé con esa doctora y digo, doctora, yo no puedo pedir a PAMI porque yo soy Juan Echeverrito y pido la prótesis. No, usted tiene que pedirla como médica auditora del PAMI. Claro. O si no, no te da bola. Y dice, sí, señor, yo hago todo el trámite, pero va al sistema de PAMI. Yo no, depende de mí. Dice, PAMI el que decide. Claro. O sea, la central auditoría del PAMI decide todo lo que van a dar. Y yo pido, yo puedo, bueno, digo, vamos a hacer la lista, pedimos todo ahora anticipadamente, hasta inclusive conseguir siete días de internación domiciliaria para el control de quinesiología. Claro, porque eso es fundamental. Yo a esta amiga que se operó, ella le dijeron, 50% es lo que salga bien la operación. Y el otro 50% es la recuperación. O sea, que vos sigas bien los pasos para recuperarte físicamente. Exactamente, exactamente. Porque el hecho de no haber tenido bien la cadera, también se debilitan los músculos y para sostener esa prótesis, es toda una cadena mal. Sí, 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 por eso te digo, viste, que yo, el tema mío es lo siguiente, que yo le dije, yo me debo anticipar a lo que está pasando en PAMI. Entonces, por eso le dije, yo quiero hacer el trámite ya para anticiparnos a todo eso. Y me dice, sí, sí, señor, y se quédense tranquilos, y es que nosotros vamos a darle toda la lista, y usted si quiere se comunica con ese número que tiene, y bueno, vemos qué resultado tenemos. Porque, es más, acá los médicos residentes no te atienden porque, qué sé yo, viste, están esperando que le pague. No, no le paga, el mismo médico trabajador que lo operó me dice, mirá, Juan, yo te soy sincero, los honorarios míos son tantos. Yo paso mis honorarios a la clínica, y la clínica es la que distribuye el porcentaje. Dice, cuando viene a los 60 días, empieza el director de la clínica, toma el por la operación que hiciste, esto, por la atención que estuve, y esto, me da como si fuera, viste, un bolo de... Pero además, imagínate, un cirujano es una persona que estudia, aparte de todos los años que la carrera de medicina tiene, aparte de eso, después tenés que tener la práctica un montón, o sea que estás haciendo caridad. Y la broma... Si no, porque además él, porque sea médico, después cuando va a comprar al súper, no es que le digan, ah, usted es médico, entonces nosotros le vamos a dar gratis la mitad, no, tiene que pagar como cualquiera. Como cualquiera y al día, al precio del día. Y al día, si no tiene la plata, se lleva dos cositas, o sea que los médicos... ¿Sabés cuál es la bronca acá? Que están en plena campaña, viste, los muchachos acá, y entonces, viste, es como que no existe el pueblo, ellos están luchando para el pueblo, pero en este momento el pueblo no existe para ellos. Y entonces, viste, dijeron, recibió el señor Octavio 640 millones del FAMI para la colaboración, para construir un barrio carenciado, papá, 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 pero la marca está dada de ellos, viste, está el bombo y platillo de ellos, como siempre. Como siempre. Y no dicen que la plata del FAMI o de ANSES. Ah, bueno, y la plata de los jubilados, de los jubilados. Pero bueno, eso, no sé si alguna vez se va a solucionar, nosotros tenemos una propuesta, hacen oídos sordos, obviamente, porque perder la caja para ellos es muy importante, de todas maneras, la gente tiene que saber que existe una propuesta. Eso tiene que saber. Que existe una propuesta y que es superadora, y que se puede mejorar, porque la nuestra propuesta en la reforma se puede mejorar, todas las ideas que sean superadoras, bienvenidas sean. Pero bueno, y más en este momento, que la gente tiene que pensar bien a quién va a votar, para que por lo menos te escuchen, el ciudadano debe ser escuchado, porque ellos son simples representantes, por un tiempo ejecutan un cargo, y esa es la parte que se les olvida, que ellos no son dueños del cargo. O sea, que la democracia funciona de esa manera, o sea, que representan por un tiempo y luego se van, que son simples servidores del pueblo, no son dueños de los cargos. Lo que pasa que, bueno, se ve que se ponen en la silla y se apoltronan en la silla y no se van más, porque pasan que justamente el gobernador nuestro quería perpetuarse en el poder, digamos, de ser gobernador a vicegobernador, y así hacerla como otros de otras provincias. Y parece que la justicia le ha dicho que no, y ahora va a elegir aún, no se sabe todavía, creo que tiene hasta el miércoles, ¿no?, para decir cuándo, quién lo va a, él va a designar, super rey a dedo, quién va a ser su... No el mejor, no el más capaz, el que sea mejor, o sea, que tenga por qué. Yo siempre digo, este gobierno, o los gobiernos anteriores, que no son capaces de solucionarle nada al pueblo, qué poca moral, qué poca... Porque si ellos... Una persona puede tener, yo lo pienso así, ¿no? Una persona puede tener buenas ideas, y cuando llega al poder se da cuenta que esas ideas no son factibles de realizar. Bueno, renunciá, que venga otro que sepa. Claro. O sea, si no tienen ideas, si no, la gente que está en el... que están ocupando las bancas del Poder Legislativo, no se les cae una idea. Forman, por ejemplo, para hacer una reforma jubilatoria, que no sea como la de Uruguay, ¿viste que en Uruguay han sacado una reforma? Sí, sí. Bueno. Y la reforma esta, la única idea que se les cae, es elevar la edad de la persona que se va a jubilar. Después no se les cayó una idea. O sea, es como que, no sé si vienen con menos neurona las personas, piensan menos, o verdaderamente hay maldad. No alcanzo a entender, porque algunos de los que están en el Poder hace tantos años son súper hiper millonarios. Entonces, ¿por qué no hacen algo, aunque sea para aparentar, por vergüenza? Acá hay un sistema, hay un sistema político nacional desde muchos años, que es un sistema, no es un político solo. Claro, un sistema, sí, sí, sí. Y están acostumbradas la gente a decir, bueno, robó, pero por lo menos hizo la calle, respetó la avenida. pero ahora ni siquiera hace, Juan. ¿Me entendés? Todo eso, están acostumbradas la gente, y están como sumisas, la gente muy tranquila, muy tranquila. Sí, no, es como que... Era como una nostalgia, viste, mala, a mí acá, yo conozco hace años, estas provincias, viste, entre Río, Corrientes, Misiones. Tan lindo que es toda esa zona. Es una hermosura, viste, aparte es una zona ganadera, agrícola, que es muy productiva, viste, muy, muy. Y eso es lo que me da bronca, porque se destruye tanto todo, porque acá hay quinteros que están desanimados, porque no pueden vender sus productos, que decidieron sacar las quintas, y no plantar nada. O sea... Imagínate todo eso. Abolieron las quintas, la arrasaron, hay un amigo acá que tenía 860 plantas de estutales, y fui a la gente, le digo, che, le digo, ¿puedo yo a unas naranjas, Ricardo, para cuando vaya? No, Juan, no tengo más, y se las saqué todas las plantas, porque mis viejos se murieron con esas quintas, y yo me voy a morir también con esas quintas, haciendo un problema. Porque pasa la cosecha, como la vuelta que vino los incendios, eso, a él se le quemó toda una quinta, de eucalipto y de frutales. Y nadie le dijo, señor, ¿cuánta era la quinta? ¿Cuánto se le debe? ¿Le damos algo para que usted pueda reponer? Ese es para el sistema privado. O sea, imagínate vos, si el estatal está haciendo todo lo que está haciendo, a beneficio del estatal, con los sueldos que están pagando, de un millón, dos millones de pesos. Sí, algún sector, porque después el grueso... No, ese es el estatal, el estatal, el estatal que igual a quien, porque el privado, yo tengo mis hijos que son todos empresarios privados, y no tienen un sueldo suculento como usted. No. 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 Siendo gerente o jefe de área. No. Y además... Y entonces, viste, todo eso ellos venden y no quieren invertir más. Esa gente está cansada, no quiere invertir más, se vienen al pueblo y hacen lo que pueden, ponen un almacencito, porque viven así, no tienen más quinta. Sobrevivís, o sea, no tenés expectativa. Imagínate, esa gente, por lo menos tiene una finca, o algo, y puede poner un negocio, pero ¿y los que vienen atrás? Sí. Es todo un tema... La gente que quedó trabajando, la gente que estaba trabajando con ellos, que eran unos 30 personas, la gente no sé qué van a hacer, ¿viste? El tipo le dijo, no hay más quinta, ¿viste? Lo terminó. Así que, es un desazón de la gente que vos ves, que la edad nuestra, ¿qué podemos seguir haciendo nosotros a la edad nuestra? Estamos como, viste, ya de regreso, como se dice, y la gente joven se quiere ir a miércoles, un montón de cosas. Sí, yo cuando viajé, viste, me encontré con un montón de gente, pero, no te digo uno, muy, mucha gente, y, la idea de hecho, es, bueno, de alguna manera, trabajar, pero con lo que trabajan, ponele como mozo, o como lo que sea, lo mismo que acá, o, viajé con unos chicos que eran de Mar de Plata, y ellos trabajaban en hoteles en Mar de Plata, pero la diferencia, que haciendo el mismo trabajo en otro lado, viven bien, y pueden tener la esperanza de poder estudiar, de esto, del otro, y que acá no lo pueden tener, o sea, acá es como una de esas, aparte es como, que se ha apoderado de la ciudadanía, una desesperanza, y eso es la parte, que, que venga quien venga, aparte de encontrar tierra arrasada, porque acá pasó Atila, y, rey de los unos, pasó por acá y no dejó nada, aparte de eso, la desesperanza de la gente es difícil de remontarla. Yo tomo mi ejemplo, mi vida, yo trabajé 48 años en relación, en autónomo, yo dije, bueno, lo que yo aporto, cuando me jubile, por lo menos vamos el señor y yo, vamos a descansar, vamos a pasear acá hasta mi hijo, vamos a visitar a algún amigo, y eso no lo podemos hacer por nuestro sueldo. Claro. Yo gracias a Dios lo puedo hacer, porque uno tiene otra mentalidad de inversión, pero si tuviera que depender del sueldo, el método nuestro lo podríamos ni hacer, ni siquiera movernos al barrio acá. Claro. Y eso no justifica un trabajo de 40 y pico, de 42 años de aporte, ¿entendés? No. Y bueno, lo que pasa es que viendo eso, los jóvenes no tienen ningún interés en aportar y nada, porque si total igual yo cuando me jubile, mirá a mi viejo, mirá a mi abuelo, mirá no. ¿Entendés? Es un sistema perverso. Es el sistema, es el sistema mío que yo quiero combatir y actuar, y no sé qué hacer, para combatir todo eso, porque yo no quiero un cargo político, para esta altura menos. Claro. Pero quiero combatir eso, combatir con alguien que nos apoye, que nos siga, que nos proteja, que nos acompañe, por lo menos la gente misma, que eso es lo que queremos hacer nosotros. Y que te escuche, porque vos fijás, y que te escuche, Juan, porque en el caso nuestro, simplemente con que nos escucharan, con que algún legislador tomara nuestra ley, la metiera en el poder legislativo, sea el provincial o lo que sea, que te escuchen, sentirte escuchado, sentirte parte, o sea, que ellos digan, bueno, no, no, mire, esto es por acá, por allá, esto habría que cambiarlo, o tendría que ser así, entonces vos ves y decís, ah, bueno, capaz que sí, que esto tendría que mejorarse así, asado, pero no te dan ni esa posibilidad. Y no es que ellos tengan otras ideas, porque si tienen otras ideas, bueno, plantéenla, pero se ve que no tienen ninguna idea, que no se les cae una pelusa del cerebro, ¿viste? no se les conecta una neurona con la otra, entonces, si no hay otra idea, escuchen esta, después digan, no, no puede ser por esto, por aquello, pero escúchenla, alguien tiene otra idea, alguien presenta otra idea, entonces, véanla, debátanla, digan, no, no sirve por esto, no se puede hacer por aquello, bla, 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 lo que sea, pero por lo menos que vos te sentís escuchado, que se escuche, no, tenés que tener una fuerza popular, que llegue a los medios, que llegue para que te puedan escuchar, y no debería ser así. Yo tengo grabado el discurso del señor presidente, cuando sumió, dijo, si yo me equivoco, si yo hago mal las cosas, quiero que el pueblo me reclame, que salga a las calles a reclamarme, cuando la primera vez que salimos acá en el capital federal, salimos los jubilados a reclamar la isla quinta presidencial, por el aumento que no venía, él nos puso en la campra y nos acabó a paro todos los niños, ¿te acordás de eso? Sí, ¿te acordás de eso? Sí, sí, porque no había policía, no había policía, había un grupo de ataques a todos en la campra, y nos reventaron a paro. Es un personaje siniestro, es siniestro. Entendés lo que te digo, o sea, hablan una cosa y es como, tiene demencia, se niña. Ahora está desaparecido, está grabando unas canciones, parece que va a ser cantor. Pobre persona, la verdad que me da lástima, mi viejo terrible, ¿viste? Pero bueno. Sí, pero somos víctimas, él aceptó eso, él aceptó eso, nadie lo puso ahí. Claro, nadie lo puso, y así como, ya como, ¿por qué no se va? Si no tiene ganas de ser presidente, si no tiene capacidad, si no le da el cerebro, o lo que fuera, que se vaya. No, y acordate, cuando termine el mandato, las cosas que va a decir de la jefa, para estar y hablar, responde, ¿otra vez? No, son especialistas en eso, son especialistas. Sí, como el otro amigo que está en China, ay Dios mío. Bueno. Bueno, tenemos que cortar un poquito, ¿no? Por el título. Sí, Tony, vamos a la tanda, ¿sí? Bueno, nos vemos en un ratito. Chao. Gracias. Esto pasa en la Argentina y el mundo. Todo Noticias. El Ministerio de Trabajo firmó un acuerdo con el sindicato de televisión que modifica el cálculo de los aportes jubilatorios. Las personas con contrato discontinuo recibirán el beneficio previsional, presentando 120 meses efectivos de aportes. Telam. Colectivos feministas de todas las provincias volverán a movilizarse entre hoy y el sábado para conmemorar los ocho años de la marcha de Ni Una Menos, con reclamos por los femicidios que siguen impunes en diferentes distritos y para pronunciarse en contra de las violencias por cuestiones de género. TNT Sports arrancan los cuartos de la Copa del Mundo Sub-20. Este sábado 3 de junio a las 14.30, Israel y Brasil se enfrentan en el San Juan del Bicentenario. A las 18 en el mismo estadio, lo harán a Colombia, Italia. El domingo 4 de junio a las 14.30 en el único Madre de Ciudades será el turno de Corea del Sur en Nigeria, mientras que a las 18 en el mismo lugar, Estados Unidos enfrentará a Uruguay. En cualquier momento volveremos con más noticias. Todos los deportes en un solo lugar. Estación Deportiva. Te contamos lo más importante de las últimas horas. Estación Deportiva te informa. Galdier confirmó que Lionel Messi se va del Paris Saint-Germain. Será su último partido. El entrenador del conjunto de la capital afirmó en conferencia de prensa que el partido por la fecha 38. Y la Liga 1 será el último partido del capitán campeón del mundo en el Parque de los Príncipes. He tenido el privilegio de entrenar al mejor jugador de la historia del fútbol. Este sábado será su último partido en el Parque de los Príncipes. Y espero que reciba la más calurosa de las bienvenidas. Este año ha sido una pieza importante del equipo. Ha estado siempre disponible. No creo que ninguno de los comentarios o críticas estén justificados. Cuando tenés una temporada en el Mundial de por medio y terminás con unas estadísticas de 21 goles y 20 asistencias, siempre ha estado ahí para el equipo. Messi llegó hace dos años al París en agosto de 2021. Y con el claro objetivo de levantar la primera Champions al conjunto francés. Messi cosechó esta temporada 21 goles y 20 asistencias en 41 partidos. Y deja al club con tres títulos, dos ligas y una Supercopa. No te pierdas en la próxima edición de Estación Deportiva. Pasión por los deportes. Estamos en el aire y también en YouTube. Suscribite a nuestro canal y activá las notificaciones para no perderte nada. Estamos como Radio Alas FM 101.7. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Juan Carlos Rotter. Te invito a una nueva propuesta radial todos los sábados de 11 a 13.30 por Radio Alas 101.7. Con Carlos Castro Espinoza vamos a estar analizando toda la información de la semana. Lo que pasó, lo que viene, las tendencias, la actualidad, todo lo que te interesa. Acordate, los sábados de 11 a 13.30 no hay dos sin tres. Por Radio Alas. Te esperamos. Parada 40. Elaboramos la mejor comida rápida de San Juan con su atención personalizada. Te ofrecemos pachatas, hamburguesas, panchos, choris y además bebidas personales. Parada 40. Parada 40. Estamos en calle 5 y lateral de ruta 40. Atendemos de lunes a jueves de 12 a 16 y de 20 a 1. Viernes, sábado y domingo nos extendemos hasta las 4 de la mañana. Recibimos mercado pago. Parada 40. La mejor comida rápida de San Juan. Central Technic, informática, celulares. Ofrecemos el mejor servicio técnico. Celulares, todas las marcas. PC, net, netbook, net del gobierno, impresoras, tablet, consola, Chostics, parlantes, auriculares, smartbeat y LED y mucho más. Central Technic, informática, celulares. Ubicanos en Avenida Libertador San Martín y Roger Ballet. Frente a Limpres. Radio Alas te acompaña a todos lados. Nos escuchás y también nos ves. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y no te pierdas nada. Encontranos como Radio Alas FM 101.7. Biscotti y panecillos, elaboración artesanal. Factura, tartas y torta. Hace tu pedido al 469-70-539. ¿Anotaste? 469-70-539. Atendido por sus dueños. Biscotti y panecillos, elaboración artesanal. Venta y reparación de colchones y tapicería en general. De Alejandro Gómez. Encontralo en Almirante Brown 575 Este en Rawson. Comunicate al 424-0139. Recibimos toda la forma de pago. Aromas y sabores. Panadería artesanal. Tortitas, prepisas, masas dulces, media luna. Aromas y sabores. Panadería artesanal. Encontralo en Santa María de Oro, Casis Argento Cabral. Comunicate al 264-426-4925. Aromas y sabores. Panadería artesanal. Carnes Ignacio y Minimarket Mariela Calidad en Carnes y Fiambres. En la esquina de Col y Callejón de Olión. Atención almaceneros y kiosqueros. Gutiérrez. Distribución tiene para usted artículos de almacén. Lácteos, quesos, fiambres, copetín al porro mayor. Distribuidor exclusivo de galletas para celíacos. Cariló. Comunicarse al 264-440-0924. Acá estamos de nuevo. Y, hola, Juan, ¿estás en el aire? ¿Estás en el aire? No. ¿No? Ah, ¿se perdió? Bueno. Sí, acá estoy, acá estoy. Acá estás, no. No, que estuve mirando el tema de los aumentos que vienen para este mes y cuando lo leía era como que me daba la duda. Viste que este mes se cobra, bueno, aparte del aumento ese que pasan a los 70.000, está el medio aguinaldo, claro, está el medio aguinaldo y está un bono. De 15.000 pesos, sí. Claro, bueno, entonces... A la mínima solo, ¿eh? Claro, a la mínima. Más es decreciente, decreciente. Claro, hasta llegar a un monto. El tema era cómo se calculaba eso, o sea, no está claro. Cuando vos lees, no está claro. Entonces yo busqué, a ver, y dicen que el medio aguinaldo se calcula en base a la jubilación, no a los bonos. O sea que la persona va a cobrar un total de 121.000 pesos, la mínima 4.43, que está compuesta por el haber básico, que son los 70.962, el medio aguinaldo, que son 35.481, y un bono de 15.000, y ahí sí se forman los 121.000. Correcto. O sea, yo no lo tenía claro, cuando lo leía, ¿viste? Sí. No es todo aumento, la gente cree que eso es todo aumento, no, no es todo aumento. No, no, pero bueno, claro, porque el bono... Ellos te dan el bono que la gente va a cobrar 121.000 pesos, ¿viste? En total, claro. Como si fuera todo aumento. No es aumento porque el bono, digamos, no forma parte de la jubilación. O sea que después... Ni el bono ni el aguinaldo, el aguinaldo es una parte proporcional de la jubilación. No, no, claro, el aguinaldo es la mitad del mejor sueldo que vos has tenido, así es el aguinaldo, el medio aguinaldo. Exacto. El tema es que si lo incorporaran, después cuando te dan un aumento sería sobre ese total. Ponele que ahora vos tenés 121.000 pesos y el mes que viene te dicen te aumento el 10% sobre esos 121.000. No. En cambio, como el bono no está incluido, bueno, el aguinaldo obviamente tampoco, entonces el aumento va a ser sobre los 70, no sobre los 121. Bueno, o sea, para sacar cuenta y no creer porque uno por ahí te entusiasma y aparte cuando te den la plata es como mucha plata porque los billetes son... Son... Eso, una montaña de plata para comprar 100 dólares. Una montaña de nada, viste, porque... Una montaña de plata para 100 dólares. ¿Sabes, Juan, que todavía no hemos sorteado la canasta? Que sorteamos la canasta. Eso te iba a preguntar. Sí, y bueno, para llamar tienen que llamar al 204-508-1914. La otra vez me equivoqué el número, pero traten los tres últimos números del documento y el nombre de la persona para participar. La he visto, la canasta está buenísima, sale para arriba, o sea que ya está muy buena, buenísima, así que traten de llamar, de anotarse, aparte si quieren dejar algún mensaje también para participar porque se va a sortear en la semana que viene. Y estaría bueno porque la verdad que en este momento esa canasta es muy importante, está muy linda, o sea, con muchos productos, viste, está bien, bien linda, como si fuera la de fin de año, le falta el pan dulce nada más. Sí, con la diferencia que esa canasta está armada a fuerza de pulmón de todos los colaboradores. Sí, hay que agradecer a todos los que participan. No es el gobierno esa, no es el gobierno como hacen ellos. Sí, y otro dato que, viste que estábamos hablando recién de la reforma de Uruguay, entonces me puse a leer, pero todavía no está la ley, o sea, no está, han sacado, son todos comunicados de prensa, pero la ley, la ley, se ve que todavía el finito no la han publicado, o por lo menos yo no la encontré, y estaba leyendo cuánto gana un jubilado en Uruguay, que son 447 dólares, ponele que sean, para redondearle, ponele 450. Sí. Por si vos lo multiplicás por lo que vale el... A prensa, a prensa, no esto se va como a 250 mil pesos. Claro, yo lo que no sé es el costo de vida que tienen allá, tampoco eso... No, es muy elevado, es muy elevado, o sea, sacan las cuentas, 10 mil pesos de ellos, acá en la Argentina llenan un tanque de nafta, que es más o menos, no sé, 30 mil pesos nuestro. Ah. Entendés lo que te digo, o sea, ellos viven y costan... Claro, entonces tampoco les rinde, digamos, porque... Claro, la diferencia del sueldo de ellos es tinto, sí. Claro, o sea, porque una cosa es ganar ese dinero y que los precios sean, o sea, en una economía, y otros ganar ese dinero en otra economía, que es más cara. Es como en el sur, que por ahí la gente gana más, pero la economía es mucho más cara. Es lo que decimos nosotros de sacándola... Por eso a mí no me gusta comparar nunca, porque nosotros estamos viviendo en otra estatósfera de la Tierra. Ah, no, por Dios. Sí, porque, ¿te acordás de tu presidente que decía, vamos a la estatósfera y bajamos a Japón? Uy, Dios mío, por favor. Ese fue, yo creo, para mí, la forma de pensar fue el peor de todos. Bueno. O sea, peor que la cretina y que los cretinitos y todo esto. Yo me acuerdo tanto de eso, viste, que me quedó agravado esa estatósfera. Campeón de basque. Claro, por eso digo, no podemos comparar nunca con los sueldos, ni de Europa nada, porque en realidad no hay inflación. Claro. Esa gente no tiene inflación. Y tienen el 1% de inflación y se vuelven locos. ¿Me entendés? Eso es lo que nos pasa a nosotros, la desgracia. Aparte de la corrupción, hay inflación. O sea, tenemos dos cánceres impresionantes, viste, que no hay plata que aguante. Cuando veo Buenos Aires tomada por toda esta gente, y ensuciada y rota con todo lo que cuesta hacer, un simple cantero y poner una planta, yo me acordaba que cuando mi hija, la más grande, tuvo un... se fue a hacer una especialidad con el marido y quedó embarazada, yo me fui para allá y, bueno, me movía en micro. Ellos no tenían movilidad y allá te mueves todo en... No eran micro, son esos como trollebúsquedos, que se llaman los que van con el... Sí, 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 con el cable arriba. Claro, que van, bueno. Sí, sí. Tenía un... vos ibas a la parada y tenían un papel... Acá no salga ahí. Viste, tenían... No salga ahí también. Claro, tenían un papel donde decían los horarios. Pasaba a las 15, a las 15 estaba ahí. Sí. O sea, vos sabías que hasta la próxima horario no iba a pasar, viste. Y además, una cosa que me acordé, viendo todo el desastre que es Buenos Aires, es que ellos hacían una manifestación por no sé qué tema. El tema creo que era que había aumentado la leche unos centavos y, bueno, la gente estaba indignada, entonces iba a ser una protesta. Pero con 15 días de anticipación, ellos estaban anunciando que iban a hacer una manifestación y que ese servicio no iba a tener la frecuencia y se iba a cortar y iba a pasar por otro lado, no sé cómo era el tema, pero ya con 15 días de anticipación te estaban anunciando en la parada de que se iba a modificar y que iba a ser así y asado. Imagínate, la organización, o sea, vos en tu vida privada estás... No, no, por eso, bueno. Es otro mundo, es otro planeta. Yo digo, ¿con 15 días están avisando de que va a haber estos problemas? Me digo, más, yo cada vez que vengo a la provincia, yo nunca digo que soy de Buenos Aires, porque si no me tratan mal. Claro, y a mí me duele, ¿viste? Me toman como piqueteros, me toman como mala gente, me toman como... Yo no soy de Buenos Aires, yo soy gacido en la provincia, pero yo nunca digo que vivo en Buenos Aires, porque si no me tienen bronca la gente, me agarra como... Sí, a mí me pasa lo mismo y, bueno, yo soy de Buenos Aires también, de la provincia. Imagínate un pueblito que tiene... Bueno, ahora tiene un poco... Porque es expulsor de gente, porque los pueblos, los chicos se tienen que ir, es ganadero, es un pueblo que cuando el campo anda bien, vos sabés, porque ves las camionetas, pero las camionetas no son porque son unos porteños y tienen plata, sino porque al campo no podés entrar con un auto, como acá en la ciudad, que se compran las camionetas para que se las vean que tienen camionetas. Allá si no entras en camionetas, en una chata no podés entrar al campo, porque los campos no están asfaltados, y tenés que entrar y llevar cosas y productos y cosas, y necesitas una camioneta. Pero cuando vos ves que la gente ha cambiado la camioneta es porque le va bien, y si le va bien al campo, le va bien al pueblo. Yo siempre digo, este año ha estado bueno cuando voy a visitar a mi hermano, porque veo que está progresado, que está mejor, el pueblo más lindo, pintado, todas esas cosas, y bueno, lo veo mejor. Cuando hay problemas como ahora con la sequía y todo, vos ves, se ve afectado todo, porque es como una catarata que del campo derrama, y derrama, bueno, la gente del campo, y sobre todo el chacarero, no es el que se va a sacar y va a comprar dólares, y dice, lo invierte en cosas, en cambiar el tractor. Yo tengo a mi sobrina que tiene un pequeño campito, muy chico, y bueno, vos ves que ellos cuando agarran un peso, lo que hacen es cambian, o sea, tratan de mejorar su tractor, no sé cómo se llaman ahora, porque son unos aparatos distintos a los que usan, a los que cuando yo era chica. Y bueno, y con los dramas que tienen de los campos que no pueden entrar, porque no se los mejoran, no les pasan la champion, o sea, tienen, o sea, no es tampoco tan fácil, no es que se tire el famoso yu, y crezca el yuyo, el yuyo maldito, como decía la mala de la película, sino que no es así, es mucho trabajo y muy sacrificado el campo. Por lo menos yo lo he vivido así. Y ahí te das cuenta que los gobiernos, no digo este gobierno, todos los gobiernos son socios de esa gente, pero en las ganancias. En las ganancias, en la pérdida nunca. En las pérdidas no aparecen para nada, no aparece nada, se prendió juego toda la litoral acá y nadie viene a decir, ¿cuánto le debemos? ¿Cuánto podemos colaborar? Nada. Sí, la tristeza que me daba cuando ver todo eso quemado. Sí, y ahora ustedes van a tener, yo estaba mirando recién en el televisor, 28 grados, o sea, están de verano, se pueden... Por eso, sí, no, acá es verano, acá es verano, sí, sí, acá es verano. O sea, llamar la remerita porque no pensé que todavía no es invierno. No, yo estoy de mangas cortas acá, sentado, no hay problema, así que... Claro, yo digo, 28 grados es un montón, o sea... Y hoy estábamos... ¿Qué vamos a comer? Nada caliente, le digo, porque esto hace calor, le vamos a hacer una churajita, acá en mano, lo dije, así que ya está. Claro. Con un vinito, un poquito de cebolla y listo. Y ahí, ¿qué, o sea, cómo es el sistema o qué es, cómo es la política? Bueno, la política, acá, ahora en este momento está Colombia, ese no, en Valdés. Ajá. Estoy mirando acá, porque les he tirado un papelito, porque el 5 de junio hay elecciones acá de candidatos provinciales, de senadores, diputados. Ah, ya. Consejales. Hay un sistema acá que no sé si hay en todos lados, que se llama la mitad más uno. La mitad más uno. Sí, divide en los consejos liberantes, se va a la mitad y vuelve a la mitad. Ah, o sea que se hace una elección. Y se está nuevo. Exacto, está en plena campaña, acá están tirando volantes. No, pero a lo que me refiero no es, o sea, no es que cada dos años, o cómo es el tema, igual es cada dos años. Creo que cada dos años, sí, pero eligen la mitad nomás del consejo liberante. Ah. Y la otra mitad la renuevan, viste, y por eso yo no sabía que era el sistema este acá, viste, y ahora veo un tal Colombi, que es candidato a primer diputado nacional, o sea, ganador nacional, y ¿sabe quién es? El gobernador anterior. Oh, y se van turnando. El que estuvo antes, porque acá están los radicales ahora mandando, viste. Ah. Y bueno, y este hombre que aparece acá en la primera lista que estoy leyendo acá, era el ex gobernador, o sea, el que está ahora es Valdés, y este estaba antes que él, o sea, está haciendo lo mismo que hacen todos los agentes. O sea, se van pasando, se van pasando. Claro, es puestito, es puestito, viste, descansan un tiempo, pues vuelven hasta las paletas, y así. Es una cosa que, bueno, espero, no sé, hay alguna esperanza, yo tengo esperanza, o sea, uno en el fondo, viste, siempre tiene la esperanza de que, yo siempre digo, hay grandes, o sea, lo pienso así, como el cuerpo humano que verdaderamente se autodefiende tratando de eliminar las cosas feas, para eso tenemos los riñones, tenemos, bueno, alguna defensa tendrá al pueblo argentino para eliminar estas partes tóxicas que nos hacen tanto mal. O sea, yo pienso que de alguna manera vamos a salir adelante. Es la esperanza que tengo yo, digo, porque no puede ser que nos autodestruyamos. Claro, pero yo también tengo un dicho que la realidad supera la afección a veces, viste, porque nosotros todos los días estamos aprendiendo de cosas que pasan, y digo, ¿cómo puede ser que pase y pase? O sea, la mente humana es tan perversa en ese sentido que no supera para bien a veces, superan para mal, a mí la mente. Y eso es lo que da ronca, viste. Y a mí lo que me preocupa mucho, yo les digo a mis hijas, es porque ellas se sorprenden, no entienden, tienen 40 años, entre 40 y 50, y se sorprenden y no entienden, porque no entienden el por qué. Y yo les digo, bueno, les digo, esto, yo desde que tengo uso de razón ha sido lo mismo. Porque todos esperaban de que, me acuerdo cuando Menem estaba en el gobierno, y todos eran menemistas y lo votaban, y él hizo lo que quiso, destruyó todos los ferrocarriles, que para mí fue lo peor, porque sobre todo para el transporte, y de ahí surgió Moyano. Y parecía que si se iba él, era la solución. O vos no lo pensaste así, y todos no lo pensábamos así. No era solo Menem, era una convivencia política. Con él. O sea, todo, hay una corrupción impresionante, y ahorita está a todo nivel. Por eso digo yo siempre, hay un cabeza que me da la cara, pero después por detrás creo que están también los peores organizadores. Hay mucha gente organizando todo. Bueno, y ahí está el tema, cuando el cuerpo se enferma, ¿cómo se hace para sanarlo? Porque yo creo que la sociedad argentina está enferma. Y cómo nos auto... Es decir, existimos algunos anticuerpos, digo yo, como nosotros que tratamos con una idea de buscar una solución, pero parece que se necesitan más anticuerpos, por eso necesitamos que la gente se una a nosotros y participe. Y bueno, tratemos de ser más... Por lo menos que se enteren que no es para hacer mal, es para hacer un bien. Por supuesto. ¿Entendés? Porque la ley esa que tenemos presentada, como quien dice en el Congreso de la Nación, que se presentó ahí a un congresista, que hasta ahora no me entere de nada, si ha leído o si no lo ha leído. No. Por lo menos que uno diga, bueno, podemos participar y participamos en el debate público, que está ahí también se ha entrado, ¿no? Claro. Eso sería lo ideal y eso sería buenísimo, porque de esa manera llegaríamos a ser escuchados. Y bueno, si se puede mejorar, buena hora, sería perfecto, porque bueno, todo es mejorable, pero por lo menos que te escuchen. Y si dicen, no, porque acá tenemos nosotros una solución, una mejor idea, bueno, mejor. O sea, nosotros no somos los dueños de la verdad, pero por lo menos que nos escuchen y estamos participando. Es una forma también de sentirte bien, de que haces algo por el otro. Por lo menos así lo pienso yo. Por eso le digo, únanse, que más seamos, más fuerza vamos a tener para que nos escuchen. Que eso es lo importante. Así que, Juan, bueno, ¿vos cuándo te volvés? Yo me vuelvo, hasta noche me vuelvo, si Dios quiere. Ah, ya te volvés. Sí, ya me vuelvo, tengo un montón de cosas para hacer en mi casa también, que me están esperando ya y tengo que hacer, sí. Bueno, Juan. Bueno, me alegro que anden bien a ustedes, saludos, hay que cuidarse y hay que seguir adelante. Y hay que seguir y bueno, que los que eligen ahí en Corriente elijan bien que piensen, que no piensen nada más que no empiecen en chiquitos y no piensen en una patria grande. Que piensen en todo y que, bueno, que se renueven, que salgan adelante. Suerte. De alguna provincia tiene que nacer un líder ya natural porque de capital me parece que no sacamos nada. Sí, alguien, yo creo que sí, que cuando el agua aprieta, cuando el agua llega al cuello, creo que de ahí la gente se da cuenta que nos pasa a todos y bueno, de alguna manera vamos a salir adelante. Eso es lo que pienso yo. Bueno, Juan, nos veremos. Bueno, nos veremos. Bien, 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 ustedes. Saludos a la gente ahí. Bueno. Bien, amables. Bueno. Gracias. Un abrazo. Chau. Chau, chau. Este cuento me encantó y lo quiero compartir con vos. Tiene que ver con la psicología y tiene una metáfora muy linda. Un científico pasaba muchas horas todos los días en su laboratorio preocupado por encontrar respuestas para salvar el mundo. Un día, su hijito de siete años entra corriendo diciendo que quiere ayudarlo. El científico, perturbado por la situación, porque quería trabajar tranquilo, decide recortar una hoja de una revista que tenía el mapa del mundo, cortarlo en pedazos como un rompecabezas y dárselo a su hijo para que lo arme. Creyó que con esto iba a entretenerlo un buen rato y podría abocarse a su tarea. El hijo agarró el mapa y se fue a intentar armarlo, pero a los pocos minutos lo llamó y le dijo que ya había terminado. Entonces el científico, creyendo que era imposible, dejó lo que estaba haciendo y se fue a ver el trabajo de su hijo esperando encontrar el mapa totalmente mal armado. Pero para su sorpresa, se encontró con el mapa perfectamente armado. Como no podía entender cómo un nene de siete años había armado ese mapa en tan poco tiempo sin nunca antes haberlo visto, decidió preguntarle, Hijo, ¿cómo hiciste para armar ese mapa del mundo perfectamente si nunca antes lo habías visto? Entonces el hijo le contesta, Papá, es cierto que yo no conocía el mundo, pero cuando sacaste la hoja de la revista, vi del otro lado la figura de un hombre. Así que di vuelta los recortes e intenté arreglar al hombre. Y cuando finalmente pude arreglar al hombre, volví a dar vuelta la hoja y me di cuenta que había arreglado el mundo. Por eso, para intentar cambiar nuestro mundo, lo primero es empezar a trabajar en nosotros mismos. Este cuento me encantó y lo quiero compartir con vos. Tiene que ver con la psicología y tiene una metáfora muy linda. Un científico pasaba muchas horas todos los días a su... Bueno, este cuento me encantó y por eso lo quería compartir con ustedes porque es más o menos el pensamiento que nos llevó un poco a formar esta asociación, juntarnos un montón de personas y a ver si podemos arreglar el mundo. No tanto, pero bueno, aportar nuestro granito de arena. Y queremos entonces que todos se comuniquen y participen, llamen. Y bueno, gracias a todos y nos veremos el lunes si Dios quiere. Un abrazo para todos. Biscotti y panecillos, elaboración artesanal. Factura, tartas y torta. Hace tu pedido al 4-69-70-539. ¿Anotaste? 4-69-70-539. Atendido por sus dueños. Biscotti y panecillos, elaboración artesanal. Venta y reparación de colchones y tapicería en general. De Alejandro Gómez. Encontralo en Almirante Brown 575 Este en Rawson. Comunicate al 4-24-0139. Recibimos toda la forma de pago. Aromas y sabores. Panadería artesanal. Tortitas, prepisas, masas dulces, media luna. Aromas y sabores. Panadería artesanal. Encontralo en Santa María de Oro, Casi Sargento Cabral. Comunicate al 264-426-4925. Aromas y sabores. Panadería artesanal. Carnes Ignacio y Minimarket Mariela Calidad en Carnes y Fiambres. En la esquina de Col y Callejón de Ulium. Atención almaceneros y quiosqueros. Gutiérrez. Distribución tiene para usted artículos de almacén. Lácteos, quesos, fiambres, copetín al porro mayor. Distribuidor exclusivo de galletas para celíacos. Cariló. Comunicarse al 264-440-0924. Central Technic, informática, celulares. Ofrecemos el mejor servicio técnico. Celulares, todas las marcas. PC, net, netbook, net del gobierno, impresoras, tablet, consola, Justics, parlantes, auriculares, smartbeat y LED y mucho más. Central Technic, informática, celulares. Ubicanos en Avenida Libertador San Martín y Roger Ballet. Frente al Impress.